MAKEN MAKEN Macelie 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 Ah ok, que para que te paso bien? Un tipo que me diodos por un lado en el que hace la gloria Pero donde fue eso porque yo estaba en mi casa acostado, viene una mujer y me dijo vamos para allá bebé y digo yo no voy para allá, dice ella si vámonos, no voy para allá, dice ella entonces cada mil cien pesos yo voy para la vega mañana para que hay pasaje, digo yo no tengo menudo, nada más yo tengo setenta pesos tenga, dice ella no completa los cien, digo entonces vete, después yo caí atrás para cambiarlo para completar los cien. Ella se fue, después ella fue en la habitación me a buscar, vamos, vamos, entonces yo poné la ropa me fue, cuando llegué en Colmado antes yo compré cerveza, yo le pregunto, tú no tienes malillo, dice ella tú crees que yo tengo malillo, te voy a buscar en su casa para beber conmigo, entonces después compró la cerveza, llegó chulo de ella, entonces ella se trae de cerveza, entonces se pone a una bachata, yo dije a ella vamos a bailar, no quise bailar conmigo, se fue a bailar con ella, entonces yo fui a preguntar a ella y por qué se hizo eso, entonces el tipo me dio dos ponidas por atrás. Por celoso entonces, ¿qué fue eso? Se chulo de él. ¿Quién lo conoce ahí? Yo lo veo desde la vista, sí. ¿Cómo se llama? Yo no sé dónde. ¿Qué nombre es? Macken. ¿Qué nombre es donde se llama? Los hieles, último en la calle, los hieles y los maestros. Los hieles, Israel. Los hieles, surtout kínan. ¿Qué nombre es donde se llama? Tamp Niño, les hieles. ö Google, Pcia.